Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero recomendar algunos libros acerca de formas diferenciales. Pero me gustaría comenzar recordando que sin contexto y sin historia, en las matemáticas nos quedamos únicamente con técnicas y perplejidad. Perplejidad porque muchas veces cuando se nos explica alguna técnica dentro de las matemáticas, sobre todo de las avanzadas, nos encontramos con ciertos retruécanos que no parecen quedar muy claros, con ciertas definiciones cuya motivación nos es muy lejana o nos es misteriosa o no nos la saben explicar porque quizá no es necesario conocer el contexto y la historia de las técnicas de las matemáticas o eso se nos dice. Una excepción a estas ideas es por supuesto Imre Lakatos en su libro Demostraciones y Refutaciones invita, aunque rara vez se le sigue, o más bien casi nunca se le sigue, y aprender a escribir libros donde se reconstruya racionalmente la historia de los temas. Por supuesto esto puede ser muy difícil o imposible para muchos de nosotros, dada nuestra incapacidad para buscar en las revistas o para encontrar una manera sintética de presentar las cuestiones. Bien, entonces, como voy a hablar de formas diferenciales, quisiera darles primero algunos artículos donde encontrarán un poco de la historia de estos objetos matemáticos. Si nosotros nos vamos a los libros, podemos encontrar una definición tan pragmática como la que dio Cartán en sus textos que ya presenté yo, algunos textos de Cartán, pueden buscarlos por ahí en mis videos. Luego, alguna definición tan pragmática como la que se nos define las formas diferenciales simplemente como expresiones con diferenciales, combinaciones lineales de diferenciales. cuando son de primer orden cuando son de segundo orden Cartán utiliza su producto que originalmente no era como se usa hoy una cuña, sino que Cartán utilizaba una suerte de paréntesis y esas serían las formas diferenciales de orden 2 cuando reiteramos el paréntesis tendríamos formas diferenciales de orden 3, etcétera hasta llegar a la dimensión del espacio porque ya más allá se anulan pero bien, vamos a la recomendaciones, hay un artículo que apareció, me parece que en 1985 aquí lo tengo si aparece en el artículo de de Katz, Víctor Katz de 1985 aparece en el archivo para la historia de las ciencias exactas, esa publicación de Clifford Trusdell se titula formas diferenciales de Cartán a derram el artículo es muy fácil de leer, no van a encontrar en él disquisiciones difíciles es prácticamente simplemente una enumeración de los autores sus descubrimientos la fecha y algunas expresiones de por qué ciertos cálculos se hacen como se hacen hay otro que también les quiero recomendar de la misma revista el de Víctor Katz es del 85 se llama formas diferenciales de Cartán a derram es de es el volumen 33 número 4 del 85 el otro es el de Angus Taylor este más bien es la historia del concepto de diferencial como diferente del concepto de derivada este es de Angus Taylor de 1974 se llama la diferencial desarrollos del siglo 19 y del siglo 20 archivo para la historia de las ciencias exactas volumen 12 número 4 de 1974 y finalmente les voy a recomendar uno que este me lo envió el autor cuando pretendía yo escribir historia de estas cosas este es de Thomas Hawkins se llama Frobenius Cartan y el problema de PAF Frobenius Cartan y el problema de PAF también del archivo para la historia de las ciencias exactas solamente que este es del 2005 a ver si se alcanza a ver a ver si se alcanza a ver 2005 archivo para la historia de las ciencias exactas 2005 si aquí no viene el volumen pero bueno el problema de PAF es la primera instancia el primer ejemplo donde aparecen formas diferenciales de primer orden las de segundo orden aparecen cuando tratamos problemas superficiales y así sucesivamente y el primer desarrollo después de Cartan el famoso complejo de Derram pero bueno quiero recomendar ya no más historias sino algunos libros de texto en algunos tratados de cálculo avanzado por el capítulos capítulos que vienen a la mitad o que vienen al final tratan del tema de las formas diferenciales voy a comenzar con uno que me gustó su tratamiento porque trata las formas diferenciales en el contexto de la geometría diferencial no hay historia ni notas de historia es un libro de texto lo interesante de los libros de texto es este el cálculo avanzado de Crayton Book Crayton Book cálculo avanzado aquí lo tenemos cálculo avanzado de Crayton Book Crayton Book cálculo avanzado McGraw-Hill la edición que yo tengo es del 56 56 en el en el capítulo último o más bien el penúltimo donde trata de geometría diferencial este trae un capítulo sobre geometría diferencial es el último capítulo 7 el 7.2 va a tratar de las formas diferenciales a ver si se alcanza a ver capítulo 7 7.2 formas diferenciales va a tratar las formas diferenciales y las va a definir prácticamente como funcionales lineales es decir como duales así las define Cartán también son duales de los espacios vectoriales y lo interesante de definirlos así es que este autor para conectarlo con el cálculo de variaciones define esas funcionales no sobre espacios vectoriales sino sobre las curvas integrales de los espacios vectoriales así lo define las curvas integrales de los espacios vectoriales es decir las trayectorias se los recomiendo el de Craigton Book es elemental no encontrarán historia pero si encontrarán una bonita introducción otro libro de cálculo un poco más más avanzado ya porque es más nuevo es este es el de Loomis y Sternberg Loomis y Sternberg el cálculo avanzado de Loomis y Sternberg este si trae un tratamiento mucho más extenso casi todo el libro va a utilizar eso cálculo avanzado Loomis y Sternberg cálculo avanzado va a introducir el cálculo de formas lo va a introducir definiendo las funcionales multilineales que son los tensores los tensores lo va a hacer en el capítulo 7 página 305 estos libros hay que recordar o más bien a veces debo de recordar que estos libros son para leerse a lo largo de un año o de un semestre son libros de texto los van a leer en clase o los van a leer como asignaciones por parte de sus profesores aquí está capítulo 7 funcionales multilineales también se pueden leer en casa en casa si ya tienen suficiente tienen suficiente tiempo y suficiente capacidad bueno sobre todo tiempo y paciencia para resolver los problemas y no tener la retroalimentación del salón de clases aunque muchas veces en el salón de clases no hay retroalimentación ni hay nada solamente asiste uno y escucha a un profesor recitar medio mal lo que dice el libro entonces mejor leemos el libro porque así lo podemos leer muchas veces bien como ya dije sin historia y sin contexto no hay nada entonces voy a recomendar un libro histórico del contexto histórico aunque es el libro de Andrew Russell Forsythe de las ecuaciones diferenciales el volumen este es el volumen uno de la edición Dovers son seis en la edición de Cambridge University Press en la edición Dovers son tres porque bajo la esta cubierta hay dos de los tomos el que me interesa recomendar es el tomo el tomo uno el tomo uno que se titula ecuaciones exactas y problema de PAF ecuaciones exactas y problema de PAF porque es importante bueno si no mal recuerdo alguna vez comentaba yo con Hawkins con el señor que me mandó este artículo Thomas Hawkins alguna vez comentaba yo sobre este libro y él me decía que precisamente en este texto en este texto lo dice que en ese texto él comenta que este libro no es más que un recetario un recetario para resolver ecuaciones diferenciales un recetario nos da la receta no nos da demasiada teoría no nos explica mucho no hay grandes ideas bueno por eso lo estoy recomendando porque es un libro histórico porque nos va si lo leemos vamos a aprender mucho de cómo se concebía la solución de una cómo se concebía el resolver una ecuación diferencial en este caso se concebía que una forma diferencial no era sino una manera de expresar una ecuación diferencial y en este caso las ecuaciones exactas se obtienen por integración directa entonces las ecuaciones pafianas que son las que ya no se obtienen o ya no son exactas o ya no cumplen el criterio de exactitud de Euler por ejemplo o cualquier otro porque hay varios el de Jacobi aquí no los menciona cuando ya no lo cumplen se concebía que era una generalización del proceso de integración porque la integral he dicho en otros videos que la integral se puede concebir directamente como una suma sin relación con la integral pero una de sus concepciones históricas es que es el inverso de la integración de la diferenciación en ese sentido si pues las primeras integrales se han de calcular las más sencillas se han de calcular como inversos del proceso de integración en el caso de la forma fiana eso se considera como una generalización del proceso de integración a cuando la forma no es directamente integrable y hay varios procedimientos para integrarla están los procedimientos de Gauss y Jacobi el método de Grassman el método de Natani el método de Klebs y el método que quizás sea el más importante de todos el método de Lee porque este método es un método de transformación en general todo es una transformación de hecho nos va a platicar lo que son las transformaciones cilíndricas las tangenciales cuando se usan coordenadas tangenciales etcétera por eso es muy recomendable porque ya generalmente esos temas no se tratan bueno para redondear esto vamos ahora a presentar textos que si son directamente este es directamente de formas diferenciales aunque en un contexto histórico pues ya a pretérito y por lo tanto para muchos será pues una curiosidad dirán con esto no voy a pasar mis cursos o con esto no voy a entender lo último que escribió Weinberg en el Physical Review etcétera bueno vamos a unos que son los que recomienda Weinberg en sus libros de teoría cuántica de campos tenemos este que es muy recomendado no me parece a mí muy interesante es el de Flanders Harley Flanders formas diferenciales con aplicaciones a las ciencias físicas formas diferenciales con aplicaciones a las ciencias físicas su virtud es la pragmatismo no nos va a entretener con definiciones demasiado complicadas inmediatamente nos vamos a ir a los cálculos y eso también yo lo recomiendo antes de irnos a las formulaciones abstractas a utilizar los diagramas de Jurevich o los diagramas de de Sonders-McLean que se llaman los diagramas de Jurevich no tienen un nombre particular los diagramas de Sonders-McLean se denominan categorías bueno aquí la virtud del libro de de Flanders es que rápidamente nos vamos a los cálculos y a muchos ejemplos de hacer cálculos y más cálculos en teoría del potencial en geometría diferencial en todo por eso es recomendable porque aprendemos a hacer cálculos y eso es importante en matemáticas saber hacer los cálculos a veces cuando leemos textos de matemáticas avanzadas como topología cosas así geometría algebraica topología algebraica k-teoría algebraica o lo que sea nos encontramos mucho con los diagramas de Jurevich los diagramas de McLean y esas abstracciones a veces ocultan operaciones muy sencillas que cuando las vemos en cálculos directos pues nos ayudan a comprender más esa abstracción ahora voy al último un libro que a mí me gusta mucho porque combina una cierta sofisticación con un sentido de los cálculos prácticos como lo es este Dominic Gbd Edelen cálculo exterior aplicado Dominic Gbd Edelen de la escuela holandesa allí fue donde aplicaron por primera vez el cálculo de formas a las ecuaciones de Maxwell y las reescribieron y aquí pues vamos a encontrar unas pocas variaciones porque recordemos que el problema de Puff el problema de Puff este método los métodos que presenta Forsyth representan un camino dentro de la reflexión matemática para el problema de Puff pero en la escuela holandesa hay otro camino otro camino para tratar las formas diferenciales de hecho hay un libro sobre una reformulación del problema de Puff que debí haber traído para recomendarlo porque es muy interesante pero no lo traje el de Skouten el de Skouten el libro sobre el problema de Puff de Skouten Skouten también tiene un libro de cálculo tensorial para físicos que es muy recomendable donde pues también habla de su metodología dentro de la expresión de los tensores para estos señores es muy importante tener una expresión precisa de los tensores por eso denomina o introduce el método de los índices y sus núcleos bueno ahí viene en ese libro bien en este de Dominic G.B. de Edelen vamos a encontrar formulaciones de esa escuela holandesa reformulaciones de la escuela holandesa del método de Cartán el método de los isovectores para ecuaciones diferenciales de segundo orden aquí viene toda ecuación diferencial de cualquier orden se puede expresar como un sistema de formas exteriores y una vez expresado como un sistema de formas exteriores se pueden aplicar los métodos que nos explicará Edelen y son métodos bastante potentes porque incluso las simetrías se pueden calcular más fáciles con la fórmula mágica de Cartán se pueden calcular más fáciles cuando expresamos las ecuaciones diferenciales como formas diferenciales que sería su forma tensorial de cualquier ecuación diferencial expresada en forma tensorial vienen las formas diferenciales antiesactas los operadores de homotopía el cálculo de variaciones hay algunas aplicaciones a la física como la termodinámica la electrodinámica con cargas eléctricas y magnéticas y las teorías de norma las teorías de norma gauge theories todo eso viene en este libro por eso resulta muy recomendable y como dije sin contexto y sin historia nos quedamos únicamente con técnicas y perplejidad perplejidad porque a veces no nos quedará claro o más bien muchas veces no nos quedará claro o nunca nos quedará claro por qué se hacen ciertas cosas como se hacen en ciertos procedimientos técnicos de las matemáticas pero todo eso tiene una justificación a veces porque simplifican los cálculos a veces porque con eso se evitan los contraejemplos y generalmente esta es la explicación más común para la introducción de conceptos y metodologías dentro de las matemáticas evitar los contraejemplos muchísimas gracias nos vemos en la siguiente que nos vemos en la siguiente Gracias por ver el video.